A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. Ante el riesgo que corren las familias cuyas casas están en zonas de riesgo en el Cerro del Chiquihuite, el gobierno federal llevará a cabo un plan para que sean reubicados. En la mañanera, el presidente se comprometió con darles vivienda a todas las personas que viven en las laderas del cerro, porque lo más importante es la vida, destacó. El secretario general de gobierno de la entidad, Ernesto Némer, señaló que se negociará con todas las familias de la zona siniestrada para buscar las mejores alternativas de acuerdo a sus condiciones, mientras en el lugar siguen los trabajos de estabilización de la zona. El canciller de México informó que sostuvo una conversación con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, sobre el flujo migratorio de haitianos provenientes de Brasil y Chile, con estatus de refugio en dichos países, y le manifestó que sería deseable alcanzar un acuerdo regional. Marcelo Ebrard afirmó que no tiene inconvenientes en acoger migrantes siempre y cuando respeten las leyes. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se elevó su pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año, al pasar de 5 a 6.3 por ciento impulsado por la evolución de la economía estadounidense. Esta mañana se inauguró la sesión número 76 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El secretario general Antonio Guterres alertó que el mundo nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido, especialmente por la falta de unión en la respuesta a la pandemia. Calificó de obscenidad que muchos países ricos han acaparado las vacunas contra el COVID mientras hay lugares como en África, donde más del 90 por ciento de la población aún espera la primera dosis. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por lavado de dinero y defraudación. La intérprete respondió con un video en TikTok. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.